Abre muchísimas oportunidades que le han sido negados. David Lui se refiere a la reforma al artículo 2 de la Ley General de la Juventud, aprobada por la Asamblea Legislativa en la última sesión plenaria. La modificación, que contó con los votos de 76 diputados, establece que una persona joven es la que está entre los 15 y los 35 años. Cabe señalar que la normativa vigente hasta hoy considera a una persona joven hasta los 29 años. Pero con eso estamos optando por tener un crédito, estamos optando por optar por una vivienda digna, estamos optando por lo que es oportunidades laborales, que muchas veces nos han sido troncadas por ser joven. Entonces en esta oportunidad nos están brindando lo que es mayor oportunidad, mayor acceso a todo para poder nosotros los jóvenes sobresalir, sobreponernos a cualquier adversidad. Es momento que las empresas, tanto privadas como públicas, tomen a bien a considerar que ya no, que nos abran mayor oportunidad a eso. Nos estamos mostrando a lo que es mayor acceso al trabajo, que nos tienen que respetar siempre como jóvenes, ¿verdad? Porque somos valiosos y tenemos talento. Jacqueline Castro también nos comenta que para ella esta ampliación traerá más beneficios. Una buena idea para los jóvenes que quieren empezar a trabajar desde corta edad y pueden tener más oportunidad para algunos derechos que les puedan dar. La mayoría de trabajos piden como que una edad para poder empezar a trabajar y así ya es un avance. Según los diputados, la reforma recién aprobada y que entrará en vigor una vez sea publicada en el diario oficial, ayudará a que los jóvenes tengan mayor acceso a créditos bancarios, a becas y a la compra de una vivienda. No solo significa ampliar el rango de edad de las personas consideradas jóvenes en nuestro país. Esto va mucho más allá, porque a partir de ahora tendremos definidos los beneficios de los proyectos y programas actuales y futuros que transformarán la vida de este grupo poblacional. Esta ley o esta reforma de cambiar la edad, en donde nos estamos equiparando a ciertos países que su legislación tiene el mismo rango, como Costa Rica, República Dominicana, es para que los beneficios a los cuales se puedan optar los jóvenes puedan prolongarse hasta la edad de 35 años. Se está pasando de 29 a 35 años y eso lo vemos muy bien, puesto que el salvadoreño tiene derecho a desarrollarse, a prosperar y a tener esa oportunidad de crecer tanto en lo personal como en lo laboral. Además, los beneficios de esta modificación también fueron reconocidos por juristas. Tendrán un pleno desarrollo en diferentes ámbitos, en los cuales el primordial sería que tendrán derecho a iniciar y tendrán créditos de vivienda con el Fondo Social para la Vivienda, con la ampliación del rango de edad. También tendrán derecho a implementar y a obtener becas en las diferentes instituciones estudiantiles y también tendrán derecho a un mejor acceso a la educación. Y también se pretende que los jóvenes tengan un plan semilla para que puedan optar a un emprendimiento. En 2021, un estudio de la Dirección General de Estadísticas y Censos reveló que el 36.7% de la población salvadoreña se encuentra entre el rango de edad de 15 y 35 años. Samir Barahona, TCS Noticias.